Como parte del programa educativo denominado Vive Tamaulipas en mi escuela, alumnos de la primaria Enrique C. Repsa Menzona Escolar 128, sector 20 del municipio de Tampico, específicamente del quinto grado Grupo C, con su equipo Alma Huasteca, vienen promoviendo las bondades de la entidad. Este lunes se apostaron con un stand en Plaza de la Libertad, donde expusieron gastronomía, gráficas y datos de zonas arqueológicas, productos y artículos de costumbres y tradiciones, y sobre todo fomentando la preservación de flora y fauna del Estado. Vive Tamaulipas, se impulsa más que nada porque queremos hacer resaltar que las especies de nuestro endémicas de aquí de Tampico o de Tamaulipas en general, no deben de ser ni traficadas ilegalmente y tienen que ser libres para poder estar en su ambiente natural. Es decir, cuidado de la protección animal de especies de la entidad. Sí, así es. ¿Cómo qué especies? Como podrían ser la tortuga, que habita aquí en la playa, los cocodrilos, los cotorros y así. Damos información sobre la gastronomía de aquí, áreas naturales, áreas reservadas y también sobre la cultura. Con este tipo de actividades buscan ser parte del equipo, que tendrá un reconocimiento especial, todo ello mediante el programa Vive Tamaulipas en mi escuela, cuyo objetivo es la transformación de una mejor sociedad desde temprana edad. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.